Miren señoras y señores, ya se siente, se siente el fin de semana, ya se huele. Por cierto que en mi caso ya tengo planes para el fin de semana, vamos a estar en una boda. Así que tengo que empezar a practicar, a calentar mis pasitos de baile, los pasos prohibidos como dirían muchos. Pero bueno, los planes del fin de semana, ¿verdad? Y ustedes, ¿qué estarán haciendo este fin de semana? Déjenmelo saber en la sección de los comentarios. Bueno, para aquellos que me han estado escribiendo, haciéndome esta pregunta, Howard, ¿cuándo vas a sacar el video de cuáles son los cheques de estímulo para el mes de julio? Howard, dime, ¿voy a recibir o no voy a recibir? Aquí está. Yo lo dije hace semanas que yo solamente hacía este video justamente unos días antes de cada mes. Si en caso hay algún estado que todavía va a estar dando cheques de estímulo. Así que de eso estaremos hablando el día de hoy. ¿Cuáles son los estados que en el mes de julio aún seguirán enviando sus cheques de estímulo? Hay estados que todavía tienen pagos pendientes y ese será el tema central el día de hoy. Bueno, miren ustedes, pero vamos a una sección del ¿sabías qué? Que trata sobre cuál fue la primera universidad que fue creada en el mundo entero, al menos de lo que se tenga registro. Y fue la universidad de Karawiyin, la universidad más antigua del mundo. Para mi sorpresa, no está en Europa, que hubiera pensado que tal vez por ahí iba a estar, ni en Estados Unidos, está en Marruecos. Así es. Es considerada por la UNESCO y por el libro Guinness como la más antigua del mundo que sigue aún funcionando. Situada en medio de la ciudad marroquí de Fez. El lugar consta de una mezquita, una universidad y una biblioteca. Ha sido pionera en desarrollar avances científicos, matemáticos y filosóficos a través de sus enseñanzas que están centradas en el Islam. Y también es una de las pocas universidades del mundo que fue fundada por una mujer. Así que, ¿qué les pareció? Se llama, repito, Karawiyin. Esa universidad, la primera que se creó en el mundo y que aún sigue en funcionamiento. Ahí estamos. Ahora sí, vámonos a la temática central, señoras y señores. ¿Cuáles son los estados que seguirán dando cheque de estímulo en julio? Como que vamos a hacer un sorteo, ¿verdad? Y bien el papelito es para... Bueno, eso es lo que vamos a estar descubriendo. El primer papelito que va a seguir dando es para... ¡Alaska! Así es, señoras y señores. Actualmente en Alaska está activo el llamado dividendo del fondo permanente a través del cual se ofrecen a los residentes partes de los ingresos que el estado obtuvo de las ganancias petroleras. Ese programa ha estado para el año 2021 y 2022. Para que tengan una idea. Durante el primer año se entregaron $1,114 dólares por cada residente en Alaska. Y para el 2022 el dinero se está aún entregando y la cantidad son $3,284 dólares por cada residente. O sea que prácticamente se triplicó la cantidad y siguen enviándole platica a esta gente. ¡Una maravilla! ¡Una chulada! Bueno, eso es en Alaska. Vamos a sacar otro papelito acá de la urna. Una urna imaginaria, pero supongan ustedes que hay una urna por ahí. Es el estado de Colorado. En Colorado existe un programa anual de reembolso de impuestos sobre la propiedad, sobre los alquileres y créditos de calefacción. Y a esto se le conoce como el PTC. Los pagos son por una cantidad de hasta $1,044 dólares. Y en total son $7 millones de dólares del presupuesto que se tiene para seguir otorgando esta ayuda económica que seguirá siendo otorgada en el mes de julio. De ahí dice, el dinero se enviará a los residentes de Colorado a partir del día 5 de julio. Para ser exactos, las familias elegibles debieron presentar su solicitud durante el mes de junio. Así es. Pero eso sí, usted debió haber presentado un comprobante de pago de alquiler o de tener un préstamo de hipoteca y que está realizando usted sus pagos al corriente. ¿Ok? Ojo con eso. Así que llevamos dos. Llevamos a Arkansas, Colorado. Siguen dando en el mes de julio. Número 3. Vamos a sacar rapidito. Es el estado de Georgia. Georgia. Así es. Allí se están entregando reembolsos de impuestos. Los empezaron a otorgar en mayo de este año. Las cantidades van desde $200 dólares para un contribuyente que sea soltero. Y para una pareja, para un matrimonio que hacen sus impuestos juntos, son $500 dólares. ¿Por qué se está dando este cheque de estímulo? Bueno, porque hubo un superávit estatal. O sea, en el estado, como que le sobró parte del dinero y presupuesto. Fueron $6,600 millones de dólares en Georgia, los cuales todavía están disponibles para poderlos distribuir como ellos quieran. Y una parte es destinada para darle platica a la gente ahí en Georgia. Aún me faltan dos estados más. Ahí faltan. Número 4 es Nuevo México. Allí se están enviando reembolsos de impuestos hasta por la cantidad de $1,000 dólares. Y es para los contribuyentes que hayan presentado su declaración de impuestos de 2021. Los contribuyentes solteritos ahí van a recibir hasta $500 dólares. Mientras que las parejitas casadas que presentan su declaración de impuestos conjuntamente pueden recibir hasta $1,000 dólares en este mes de julio. Que ya estamos ya cuando es primero el sábado. El día al cual yo tengo que estir la voz. Ese día empieza primero de julio. Así que atentos que ya les van a llegar esos dineritos. Y el último estado es el estado de Pensilvania. Allí se están enviando pagos hasta por la cantidad de $1,044 dólares mediante el programa anual de reembolso de impuestos sobre la propiedad o renta del estado. Ahí se empezaron a enviar desde el mes de mayo y se seguirán enviando. Por cierto, algo que me gusta de las personas que están viendo beneficiados de esta ayuda en Pensilvania es que califican nada más a aquellas personas que tengan 65 años de edad o más. No son los únicos que califican. Pero repito, en Pensilvania califican los siguientes dos puntos. Personas que tengan más de 65 años de edad. También califican aquellos que son viudos que sean mayores de 50 años de edad. Y tercero, aquellos que tengan alguna discapacidad y que tengan más de 18 años. Allí, la fecha límite para enviar esto es el día 30 de junio, o sea, el día de mañana. Pensilvania, repito, mañana último día para que envíen la solicitud y el dinero se les va a estar enviando durante el mes de julio. Así que vale la pena tener eso en consideración si usted quiere ver si le mandan una platica al respecto. Así que bueno, hasta aquí llegamos, hasta aquí nos trajo el río. Espero que les haya gustado la información. No sé si habrá para el mes de agosto otro nuevo video. Estamos hablando que tal vez como en un mes estaremos sacando un nuevo video para los que van a seguir en agosto. Pero de momento hasta julio son estos. Repito, así brevemente fueron Alaska, Colorado, Georgia, Nuevo México y Pensilvania. Ahí, hasta ahí llegó la lista. Hasta acá llegamos, señoras y señores. Se me cuida mucho. Les mando un abrazo. Tomen mucha agüita y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.